Yo toqué y llamé y nadie me respondió Yo toqué y llamé y nadie me respondió De lejos de una vez que me decía De lejos de una vez que me decía Lo que a mí me gusta, tú no me lo das Dijiendo que a ti te gusta más, lo que a ti te gusta más Dijiendo que a ti te gusta más, lo que a ti te gusta más Que me echen la comida en la boquita Después que me la echen me lo vuelvan a quitar Que me echen la comida en la boquita Después que me la echen me lo vuelvan a quitar Lo que a mí me gusta, tú no me lo das Lo que a mí me gusta, tú no me lo das Dijiendo que a ti te gusta más, lo que a ti te gusta más Dijiendo que a ti te gusta más, lo que a ti te gusta más Que me echen la comida en la boquita Después que me la echen me lo vuelvan a quitar Me echen la comida en la boquita Después que me la echen me lo vuelvan a quitar Ay sí, ay no, miom, 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 miom Ay sí, ay no, miom, 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 miom Como que no, claro que sí Ay sí, ay sí, ay no, miom, miom